Bueno, hemos visto una serie de actitudes absolutamente incoherentes de parte del señor alcalde del municipio de Pochabamba, la ciudad de Pochabamba. Una serie de declaraciones descomedidas, no pertinentes, una serie de muestras de nerviosismo, de preocupación, de desesperación, que son propias, lamentablemente, de alguien que se asume a sí mismo como una persona responsable de hechos ilícitos. La información de los propios funcionarios, que ha llegado al Ministerio Público, que ha llegado a diferentes instancias, en el sentido de que se está manipulando, se está manipulando burdamente, se está manipulando las pruebas, y eso no se puede permitir, eso es absolutamente inadmisible. Y en eso hemos pedido nosotros al Ministerio Público que se actúe con todo el rigor que establece la ley. Sí, nosotros tenemos peritos en el IDIF, tenemos equipos, ustedes han visto, hemos comprado varios equipos, incluso que nos permiten recuperar celulares y equipos que han sido formateados, que han sido borrados. Eso ya será objeto de una pericia seguramente, pero también de responsabilidad de las personas que pudieran haber incurrido en ese tipo de ilícitos.